Música Con la participación de destacados juristas a nivel federal y estatal en Miratitlán, Veracruz se realizará el próximo 27 de enero la quinta semana de cultura jurídica con temas que serán expuestos en el edificio del auditorio del Frente Liberal Sindicalista la cual está encaminada a litigantes y al público en general este evento es organizado por el Colegio de Abogados de esta ciudad con lo que se pretende el ampliar el conocimiento de las modificaciones que se han hecho a los códigos penal y civil 11, 12 de diciembre de este mismo año una serie de jornadas jurídicas de conferencias magistrales a todos los niveles vamos a traer a jueces federales congregados aquí en el Instituto Judicial de Coatzacoalcos magistrados en la ciudad de Jalapa, de México y pretendemos, pretendemos traer a un ministro de la corte este año estoy haciendo las gestiones a través del Colegio de Abogados para que se dé ese proyecto que, bueno, tanto han anhelado este Colegio de Abogados traer a un ministro de la corte para TVS Noticias TVS Tureste.com Octavio Contreras Valencia